Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salís de tu casa por arenales y lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente detrás de aquel árbol me aparezco yo, mezcla rara de penúltimo ligera y de primer polizón en el viaje a menos, medio menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano, te reíse, pero solo Déjame despertarte con un beso, de la verde mañana que te espera Déjame celebrar la primavera en el hermoso largo de tu cuerpo Déjame recorrer ese universo que conozco sin límite y fronteras Por las noches, cara sucia, de angelito con bluyín, vende rosas por las mesas del boliche de batín Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín Chiquilín, dame un ramo de voz Así salgo a vender mis vergüenzas en flor Baleame con tres rosas que duelan A cuenta del hambre que no te entendí Chiquilín Ha llegado la hora de decir hasta pronto Debo seguir andando, es tan largo el camino De tu puerto me llevo la risa de tus hijos Y el calor de las manos que me dieron abrigo El viento está llamando a despedida Y apenas somos tiempo que pasa por la vida Jamás me pone triste una partida Pues no se va del todo Quien ha cantado un día Vuelven de nuevo los recuerdos Las horas jóvenes que di Y desde el mar llega un fantasma Hecho de cosas que amé y perdí Después busqué perderte en tantas otras Y aquella otra y todas eran dos Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós La soledad me devoró y fuimos dos Él pintaba paredes que otros lucían Él pintaba la cuna en que yo dormía Y cantaba bajito acariciando En un rincón del alma Él cantaba bajito acariciando En un rincón del alma En un rincón del alma Me falta tu presencia El tiempo me robó Tu cara, tus cabellos Que tantas noches nuestras Mi mano acarició Eso que algunos regalan O vender en cuotas A muy bajo precio Sintiéndose luego Vacíos por dentro Buscando razones Negando y mintiendo Eso que algunos escriben Y que luego esconden Y que luego esconden Temblando de miedo Sintiendo la fuerza tremenda del viento Que crece al oír su voz Hoy tengo para dar Todo lo que aprendí La ciencia de avanzar No solo es caminar Si no saber dónde ir Tuve que fracasar Para triunfar en mí Ahora puedo gritar Ahora puedo elegir Ahora puedo luchar De igual a igual Ya no le temo al fin No me he quedado atrás Recién comienzo a ir Estoy graduado ya Para vivir Recién comienzo a ir Recién comienzo a ir Recién comienzo a ir